Bueno, Nerea Reza, compañera, ¿preparada para pasar miedo? Pues no, si te digo la verdad no estoy preparada, o sea... A mí me habéis mandado aquí a la reportera más cagueta de toda la redacción No, es María la Ocesa Y yo no sé qué voy a hacer, aún encima mira qué acompañantes, que dan a cuál más miedo Bueno, vamos a adentrarnos en este pasaje del terror Hay que hacerlo, vamos para adentro, es lo que toca, ¿no? Es lo que toca Hemos venido a eso, hemos venido a disfrutar, como tú bien decías, entre comillas Lo has entrecomillado muy bien Ah, que sí Porque yo creo que vamos a pasar bastante miedo A ver, que ayudo a mi compañero cámara, porque claro, el pobre va de espaldas Vamos para adentro, no me dejéis sola, ¿no? Yo no quiero entrar la primera Bueno, pues aquí nos encontramos ya el primer personaje, qué maravilla Tú habla mucho, que eso demuestra que estás tranquila Un payaso Bueno, este pasaje que lo habéis preparado entre todos los padres y madres de Belilla y los que venís los fines de semana Para dar miedo a toda la gente que quiera venir a celebrar Halloween con vosotros Eso es, sí Todos los años preparamos un pasaje del terror Y por la mañana y por la tarde preparamos ¡Ay, madre! Actividades para los más pequeños Es que claro, mantener una conversación No se puede Así, pues es bastante complicado Sin saber por dónde te va a venir el susto No se puede, y claro, pues tenemos a la niña muerta, al vampiro Es que lo tenemos todo, oye Nada, esto es... Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la niña de la curva Ah, la niña de la curva, mucho mejor, esto va mejorando, claro Estupendo Yo aquí hace años ¿Más conocía que las de Operación Triunfo? Un poquito, sí Qué bien, ¿no? ¿Y a qué más personajes podemos encontrar en este pasaje? Pues la niña del pozo Todos son niñas La niña del surcista Claro ¿Cuántas niñas? Sí, pero ninguna da buenas vibras, ¿eh? El cementerio El cementerio no puede faltar, claro, cementerio Ay, madre, si es que no encontramos ni las puertas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuánta tela de araña, Nerea! Y por aquí... Cagadas de miedo ¿Estáis como estáis? Le hemos ido comiendo, disculpe Claro, no soy la única, menos mal Menos mal Porque cada año se supera, esto se supera Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Ah, es lo vezmo, ¿qué es esto? Sí, aunque más es que sabes lo que va a venir ¡Ay, qué sabes! ¡Ay, no sé lo que es! Tengo miedo, que flipas Ay, Dios mío, lo ves, no Es que de verdad Una mala mañana El tren de la sangre Tiene derecho Pero Mira, yo me pego hacia vosotras Pero es que no sé si son de confianza ellas La niña del pozo Bueno Es que Se ahogó aquí hace años Se ahogó Entonces No me da pena, eh Lo siento, pero no me da pena esta niña La niña de The Ring Ahí la tenéis Esta es la de The Ring Sí, sí, sí Necesitamos los derechos firmados por los padres Y esta vez de salir de la tele Que son todo niñas Sale del pozo Yo quiero avanzar, por Dios Que acabe esto ya ¿Cuánto nos queda? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Esto, claro Se desarrolla este pasaje del terror en el pabellón Y el pabellón de Belía pues es bastante grande Así que todavía nos debe quedar mucho recorrido Esto también Se vemos aquí La niña del exorcista Sí, sí, sí Pero es un monstruo eso ¿Qué es eso? Bueno, pues no sé Pero Madre mía La niña del exorcista que ha mutado en una especie de monstruo verde ¿Da más miedo o da más miedo que la niña? Ha cambiado un poquito, pero vamos Bueno No hay problema Oye, ¿y quién tiene al lado? A ver, me voy a acercar Esto ya es de valientes, eh Esto ya Esto es para nota ya Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Y qué está haciendo? Aparte de darnos miedo Aquí asustaron al personal Estos individuos ¿Está poseído? Sí Sí, sí Está poseído Oye, que no te hagas nada Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Perdón el taco Perdón el taco Bueno Yo creo que voy a dar la media vuelta Y os dejo que sigáis vosotras Porque yo no hago para esto No, no, tienes que dar la vuelta ¿Qué? Tienes que terminar el recorrido Tienes que terminar Ah, que no se puede salir Ah, perfecto Que no hay escapatoria No hay un plan B O sea, mitad camino no hay No, no, aquí no Aquí somos así Vale Pues nada Deseadme suerte A ver si vuelvo Venga, vamos a seguir Pasamos por aquí No, que me he equivocado A ver, tú déjate guiar Nerea, por favor Y llega hasta el final del recorrido Como Dios manda Nunca mejor dicho Y cruza los dedos Saca el crucifijo Y el agua bendita Y el agua bendita que creo que también Le hace algo a la niña del exorcista Que yo he visto la película Recuperemos a Nerea, por favor, pronto Gracias por tu entrega Que sí, que lo pasa mal La mujer Pero oye, había que enviar a alguien Y seguimos hablando ¿Qué?